Vamos a hablar acerca del TDD, porque es un poquito controversial, ¿no? Algunas empresas apuestan por el TDD, que debemos hacer pruebas, nuestro desarrollo enfocado a pruebas, porque es importante, y por otra parte, muchas otras como que creen que es una teoría de tiempo, ¿no? Entonces, en esta charla les voy a hablar acerca de la experiencia que yo he tenido con el TDD. Pues, bueno, ¿qué es el TDD? Para las personas que no sepan qué es esto, o si tienen una vaga idea del TDD, pues esto realmente es el desarrollo dirigido por pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, los desarrolladores, empezamos a realizar un nuevo feature, es importante empezar por el set de pruebas. Por ejemplo, el Happy Path, que es lo que esperamos ver con esta nueva implementación, así como también los errores que pudiéramos obtener o que podríamos mostrarle al usuario si algo no está bien validado, ¿no? Entonces, uno de los beneficios que se tienen es, permite delimitar el alcance de un ticket, ¿no? Muchas veces, cuando estamos trabajando en un ticket, a veces no es tan clara la delimitación del alcance de nuestro ticket. Entonces, es importante saber, nos permite delimitar esta parte, ¿no? Entonces, también otra parte nos ayuda a entender los requerimientos del cliente. Muchas veces, cuando empezamos a programar algo, a desarrollar un nuevo feature, hay veces que, por eso se llama estimación, ¿no? Estimamos el ticket y nos dice, ok, ¿sabes qué? Hacer esa implementación nos va a tomar tres días, cuatro días. Pero muchas veces, cuando ya estamos desarrollando el código, nos damos cuenta que hay o X o Y escenario que no estamos validando, que a lo mejor tenemos que rectificar con el cliente. Y hay muchas otras cosas que no habíamos visto en la estimación, ¿no? También este nos permite reducir el número de box en el código, ¿no? Esto es importante porque el set de pruebas nos permite tratar de verificar ciertos escenarios que podrían ocurrir o que podríamos probar en nuestra implementación. También nos permite tener una seguridad a la hora de refactorizar una parte del código. ¿Qué pasa con esta refactorizada, no? Si tenemos un buen set de pruebas y al momento de querer agregar una nueva característica o queremos cambiar una parte del código, esto es súper importante porque nada más es cuestión de correr las pruebas para darnos cuenta si el código que cambiamos o que modificamos está siendo correcto en cuanto al set de pruebas pase, ¿no? También nos aporta una gran documentación. Por ejemplo, ¿a qué quiere decir esto? En el proyecto que estoy, pues actualmente, hay muchas veces que no entiendo cómo funciona un flujo o una lógica de cierta parte de la aplicación. Entonces, lo primero que yo hago es ir al set de pruebas y checar cada uno de los escenarios, ¿no? Para entender un poquito de, ah, ok, el usuario debe de ver este error cuando pasa esto o esto, ¿no? O, ah, el usuario debe de ver una lista de usuarios si tiene X o Y permisos. También es importante que nos ayude a identificar ciertos escenarios que no se habían previsto en la estimación, ¿no? Como lo mencionaban anteriormente, muchas veces también en el co-review esto nos ayuda a que las otras personas nos aporten feedback de, ok, ¿sabes qué? Este escenario está bien, pero ¿qué pasa si el usuario tiene o cambia esta cosa? O si el usuario es admin o ciertas pautas que vamos a ir resolviendo. Y, pues, bueno, también lo más importante es obtener un código limpio y muy bien depurado. Y, bueno, este es el ciclo del TDD y, pues, alguna de sus etapas. La primera etapa es el desarrollo de las pruebas. Esto es como los requerimientos que se tienen. Estamos trabajando, digamos que estamos trabajando en un ticket, ¿no? En un API. En ese API tenemos que ver el aceptante facilidad del ticket para decir, ah, ok, tal usuario con ciertos permisos puede llamar ese endpoint, necesita estar autenticado, no estar autenticado. Todos los requerimientos que se requieren en el ticket deben de estar ahí. Después ya se empieza la escritura del código, ¿no? En esto, como les digo, empezar con el TDD. Ok, ¿qué set de pruebas vamos a probar aquí? ¿Cuál es el happy path? ¿Cuáles son los errores que el usuario podría encontrar? Y cómo los vamos a validar, ¿no? También es importante eso de que si el usuario, no sé, manda a llamar un API para traerse una lista de usuarios, ¿qué pasa si un usuario no existe? ¿Qué error vamos a arrojar? Entonces, todo esto va en la escritura del código. Entonces, viene la validación de las pruebas. En la validación de las pruebas es cuando escribimos nuestro código, ¿no? Empezamos a validar. Ya que tenemos nuestro set de pruebas, empezamos a validar. Ok, de acuerdo a este escenario, voy a escribir mi código. Y, por último, perdón, en el paso 3, ahí es cuando corremos nuestra prueba. En base a nuestro código, checamos si el código que escribimos está correcto en base a las pruebas. Si pasan, ok. Y si están en rojo, entonces tenemos que regresar a nuestro código y ver qué es lo que está pasando o por qué nuestras pruebas se están rompiendo, ¿no? Y, por último, pues ya viene la refactorizada. Muchas veces empezamos a escribir código, a lo mejor con muchos if anidados, a lo mejor no se nos viene un buen nombre a la hora de poner un nombre de método o un nombre de clase. Entonces, al inicio eso, pues, no es tan relevante. Ya después, cuando ya empezamos a limpiar el código para mandarlo a full review, aquí viene lo importante, que es refactorizar, checar si tu método, si un método no tiene más de cinco líneas, cuántos if tiene, cuánta lógica, pues, si tiene un solo método y, pues, todas estas cosas, ¿no? Ok, bueno, pues, mis inicios en el TDD. Yo ya llevo más de cinco años como desarrolladora full stack y, pues, bueno, en mis inicios obviamente sí se me hacía la invitación de que trabajara con TDD, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que yo empecé trabajando con juniors, o sea, personas que no tenían tanta experiencia al igual que yo. Entonces, estas personas, pues, no estábamos acostumbrados a hacer este tipo de TDD. Entonces, muchas veces mandábamos el código, a veces no, a veces le mandábamos pruebas, a veces no, dependiendo, ¿no? Entonces, yo empecé mi carrera, este, pues, escribiendo primero el código y luego, este, primero mi código actual y luego las pruebas. Entonces, pues, obviamente me acostumbré a esta forma de trabajo y, pues, al inicio, la verdad no disfrutaba, este, mucho haciendo las pruebas. Una, porque no las entendía y otra porque realmente ni siquiera sabía qué probar de, ah, ok, este feature debe tener esto, esto, esto. Y no tenía como que mi mentalidad no daba para decir, ah, ok, el usuario puede tener este error o qué pasa si esto. Es como ir haciéndose ese tipo de preguntas para ver qué hay más allá, ¿no? Y, bueno, yo creía, este, que según yo era más, más rápida no despidiendo las pruebas. Porque, pues, ya nada más mandaba el código, no validaba mi código y mandaba, lo mandaba así, ¿no? Cuando, pues, esto, obviamente, este, me retrasaba muchas veces porque, si había veces que Cuba me decía, ah, oye, Sam, este, ¿sabes qué? Este escenario está fallando por esto y por esto. Entonces, me retrasaban el ticket y tenía que arreglar esa parte del código. Cuando yo empecé a envolverme más en este mundo, fue en el equipo que yo ya tengo casi el año, un poquito más, porque a ellos les encanta hacerte de D, ¿no? Pero, bueno, en este proyecto en el que yo estoy actualmente, está un poquito complejo tener tu local corriendo, porque para empezar tenemos que tener tres servidores corriendo. Dos en Ruby, uno en Elixir y, por supuesto, el servidor en React. Entonces, este, como se dan cuenta, tenemos que tener cuatro servidores corriendo. Tenemos otra opción de correr algunas cosas en Docker, porque todo el proyecto en donde yo estoy actualmente son muchos microservicios. Entonces, necesitamos de diferentes partes de la aplicación o diferentes repositorios para que se pueda conectar, ¿no? También tenemos la opción de conectarlo con Docker, pero también en Docker necesitamos correr un par de contenedores. ¿Qué pasa? En local, muchas veces no podemos correr local. ¿Por qué? Porque ya tronó un servidor. Que en Ruby ya me está dando un error. Que en React ya me está dando otro error. Que en Elixir otro error. Entonces, también como se conectan por tokens y por cosas de autenticación, tenemos que estar seguros que nuestras credenciales en local estén actualizadas. Si no, es un rollo local. Entonces, esto es lo que pasa actualmente, ¿no? En el trabajo donde yo estoy. Ok. Y, bueno, una cosa de las que empecé a valorar más esto fue cuando me tocó un ticket en donde yo tenía que... A mí lo que me gustaba o la mala práctica que yo hacía era que si había un bug, lo que yo hacía era ir a la aplicación, tratar de replicar desde la UI, qué es lo que estaba haciendo el usuario, ver los logs y seguir ese path, ¿no? Primero me iba a la UI, ver los logs y después empezar a debuggear el código y poner Vending Drive aquí y allá. Obviamente, este proceso es muy tardado porque tienes que hacer todo este flujo, ¿no? Y, bueno, cuando me llegó este bug que estaba pasando en una de las aplicaciones, yo trataba, obviamente, de tener mi local corriendo y, pues, tenía algunos problemitas con los que ya les comenté, ¿no? Entonces, había ya reproducido el error en local, pero no había podido hacerlo en mi local, ¿no? Porque, pues, ni siquiera funcionaba. Entonces, ya llevaba bloqueada como un día solo tratando de que mi local funcionara. Entonces, en un estando, pues, dije eso, ¿no? ¿Saben qué? Tengo este problema. Si alguien puede hacer fair para que me ayuden a desbloquear. Y, entonces, como les digo, a los otros tres developers les encanta hacer PDD. Específicamente el arquitecto, a él le encantan. Y él me dijo, oye, ¿por qué mejor no escribes una prueba que falle y después la haces pasar? De esta forma ni siquiera necesitas local corriendo, ¿no? Y dije, no, pues, si tienes razón, ni siquiera se me había ocurrido. Yo, de esta forma, como que hice el primer feature de esta, como de esta forma, ¿no? Empecé con las pruebas y después ya vi qué es lo que estaba pasando. Y me di cuenta que dije, guau, o sea, no me tardé ni dos horas en replicar ese error en la prueba. Y dije, guau, el usuario no tiene estos permisos. Entonces, por eso esa API está fallando, ¿no? Y, bueno, en el equipo que les digo, pues, les gusta hacer mucho pair programming. Entonces, siempre empezamos por la prueba. Ok, vamos a hacer la prueba que valide esto, 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 esto. También muchas veces pasa. Si hay un bug, 100% de veces empezamos por las pruebas y después, ya que tenemos una prueba fallando, ah, ok, este es el error que nos está dando por esto y por esto, ahora sí nos vamos a escribir el código. También otra cosa interesante es que una vez haciendo pair con uno de los chicos, yo les dije, oigan, oigan, ¿por qué les gusta empezar primero por las pruebas? Porque quería entender más lo enfoque, ¿no? Y uno de ellos me dijo, es que la verdad, a mí me ayuda a entender mejor los requerimientos del ticket. Dice, porque muchas veces está el ticket, pero no sé realmente qué es lo que quieren. O sea, no me queda 100% claro. Entonces, al empezar por las pruebas, me doy cuenta si el usuario necesita estar autenticado, si necesita a lo mejor tener algún permiso para poder usar ese feature, si el usuario debe de ser admin, si debe de ser manager, y todas esas especificaciones las vas poniendo en la prueba o vas jugando con esas especificaciones y tú mismo te vas dando cuenta qué pasa si el usuario tiene esto o no lo tiene, ¿no? Y, pues, bueno, nos ahorra bastante tiempo, ¿no? Como ya les dije, es mejor escribir el código y correr la prueba, hacer todo, todo, toda la estructura desde la UI y tratear todo eso, ¿no? Y lo más importante es que también, conforme vas avanzando en escribir y escribir pruebas, te vas dando cuenta que mientras más pese tu aplicación, pues más pruebas tienes en ella, ¿no? Entonces, al final del día tienes como más ejemplos para decir, ah, ok, esta misma lógica la estamos utilizando en esta parte de la aplicación, vamos a ver cómo se está haciendo aquí, cómo se está manejando, y, pues, así se va como ayudando a mejorar el set de pruebas, ¿no? Y, pues, bueno, aquí es un ejemplo súper básico de cómo podemos empezar, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera empezamos porque ni siquiera sabemos cómo. Entonces, digamos que en el lado izquierdo estamos escribiendo una prueba, estamos pindeando a esa API de usuarios. Entonces, en el happy path nosotros queremos que el usuario al hacer un get a ese endpoint, el server nos responda a un 200. En el lado izquierdo, derecho, si se dan cuenta, escribí mi prueba. Voy y corro la prueba y me da un error porque me dice que esa ruta no está definida, ¿no? Ni siquiera he definido la ruta API de dos users. Entonces, siguiente, porfis. En el siguiente caso, empezamos a declarar la ruta en el archivo de rutas. En este ejemplo estoy utilizando Ruby on Rails, ¿no? Entonces, en el screen de mero arriba del lado izquierdo, establecemos nuestra ruta. OK, queremos hacer un, cuando el usuario haga get en la ruta user, vamos a pindear el index del user. OK, cuando ya establecemos nuestra ruta, volvemos a correr la prueba y nos da otro tipo de error. Nos dice, hey, ¿sabes qué? Tu clase API, bla, 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 no existe. Y ya, OK, nos vamos como que dando una idea de qué es lo que nos falta. Ah, muy bien. Ni siquiera hemos creado el archivo del controlador. Procedemos a crear el archivo del controlador, le damos la clase con su nombre que necesita y volvemos a correr la prueba. Esta prueba ya, si la volvemos a correr, nos da otro error y ahí nos da otro tipo de feedback. ¿Sabes qué? El método index no está definido. Y si se dan cuenta, así es como se van validando las cosas que no hemos programado, que no tenemos y vamos como mejorando en esta interacción, ¿no? Siguiente, por último, cuando ya creamos nuestra prueba, que ya tenemos todo lo que necesitamos, agregamos el método index y le decimos, ¿sabes qué? En el index vamos a regresar todos los usuarios en formato JSON. Y si volvemos a correr la prueba, esta pasa porque ya tenemos todas las cosas que necesitamos para que la ruta exista, es un método get y todo lo que se necesita, ¿no? Y, bueno, en un ticket súper, así de rápidamente en un ticket de los que hice, yo necesitaba crear un endpoint en donde el usuario tenía la opción de mandar e-mails. Estos e-mails se tenían que mandar en un array de strings. Y, bueno, teníamos que validar algunos escenarios, el happy path, que era cuando los usuarios eran todos correctos. Y, bueno, un montón de cosas que teníamos que validar. Al inicio, si se dan cuenta, el ticket parece un poco sencillo. Pero una vez que empezamos con las pruebas, te das cuenta que hay muchísimos escenarios que a lo mejor no se estaban tomando en cuenta desde el inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte de este ticket fue validar la autenticación del usuario, ¿no? Obviamente, en este API, nosotros necesitábamos que el usuario estuviera autenticado. Si no, obviamente, luego, luego le íbamos a mandar un error de necesitas autenticarte para poder hacer esta acción. Que ese es el primer contexto que está hasta más arriba, ¿no? El segundo contexto es cuando el usuario está autenticado. ¿Qué es lo que esperamos ver en este contexto, no? En este contexto de cuando el usuario está autenticado, hay otras cosas que necesitamos validar. Los permisos, en este caso del ticket, ¿no? Estoy hablando personalmente. Ok, el usuario necesita tener X y Y permiso para poder pinguear este endpoint. Entonces, vamos haciendo así nuestros contextos, ¿no? En el siguiente es cuando empezamos a validar los posibles escenarios que pueden fallar, ¿no? Aquí es cuando validamos. Ok, los emails son inválidos. Y cuando es un email inválido, por ejemplo, cuando no tiene la estructura de un email, que no tiene arroba, que no tiene punto y algo, punto com, punto gop o este tipo de cosas, ¿no? También otra cosa que no era válido en nuestro API era que cuando el usuario no estaba, cuando los emails no venían dentro de un array. Entonces, si el usuario venía en una string, ¿cuál era el error que íbamos a mandar, ¿no? Otra opción era que si los emails venían como nil o si los emails venían en un array de nil o si los emails venían en un array de falso. Y así te vas como prueba por prueba para estar checando los diferentes escenarios que el usuario podría meter. Algunas cosas suenan así como muy obvias que dices, ¿cómo van a meter un nil en un email? Pero puede suceder, o sea, de que existe esa posibilidad. Tú como desarrollador debes de asegurarte de validar esos escenarios también, ¿no? Aquí ya empezamos a probar el happy path. ¿Qué pasa cuando el usuario, cuando el email es válido, no? Aquí ya empezamos a probar los emails válidos que tienen la estructura de un email de arroba, punto algo, punto com. También, este, cuando mandamos un array vacío, ¿qué es lo que pasa? En este caso era válido porque cuando mandábamos un array vacío, borraba los otros emails de ese usuario. También otra validación de que, ok, ¿qué pasa cuando un usuario se puesta y un email lo pone en mayúsculas? ¿O qué pasa cuando tenemos dos emails repetidos? Y, este, pues todo esto al final de cuentas es válido. Pero por eso tienes que empezar a programar qué es lo que son válidos, pero qué es lo que el usuario debe de ver, ¿no? ¿Qué cosa vamos a regresar? Ok. Y, bueno, por último, ya para concluir, este, el hacer pruebas, pues obviamente, como se los mencioné, te ayuda a ver el alcance del ticket, hasta dónde vamos a programar esa implementación. Nos da la seguridad de que no vamos a romper nada cuando movamos algo, cuando borremos algo, cuando agregamos algo. También nos evita estar probando la implementación manualmente porque esto es muy lento. Se los llego por experiencia. Y, este, también si el ticket no está muy claro de que, ay, tengo dudas, no sé qué pasaría si esto o esto, ¿no? Si estamos como muy inciertos acerca de qué es lo que estamos haciendo en el ticket, las pruebas te ayudan un montón porque te ayudan a ver qué cosas es lo que necesitamos para hacer la implementación correcta, ¿no? Obviamente, también nos reduce el riesgo de agregar un nuevo book a la aplicación. Y, lo más importante es asegurarnos que le estamos entregando un producto de calidad al cliente, ¿no? ¡Gracias!